Whatsapp es una de las aplicaciones que todos usamos por excelencia pero existe también Whatsapp Business, la aplicación para empresa ¿La puedo usar? ¿Yo como persona natural? Hola, mi nombre es Rommel y hoy te traigo 5 diferencias entre Whatsapp y Whatsapp Business Whatsapp Business tiene varias herramientas que Whatsapp Normal no cuenta así que vamos con el recuento el primero es el logo, en Whatsapp observamos una especie de teléfono mientras que en Whatsapp Business contamos con una B específicamente para diferenciarlo de que esta sirve para empresas aunque también puedes usarlo de manera natural y con otro número de modo que tengas dos Whatsapp Mensajes de bienvenida cuando alguien te escribe por primera vez Whatsapp Business enviará tu mensaje automáticamente diciéndole a la otra persona buenos días y que en breves minutos estará chateando contigo puedes establecerlo como no por horas hasta excluir a una persona Mensajes de ausencia en caso no puedas responder un mensaje o ya terminaste de trabajar en tu empresa te recomendamos esta opción para que así se mande un mensaje en el que se indique que deben comunicarse contigo en un horario específico en el caso de las respuestas rápidas cada vez que otra persona te escriba una palabra automáticamente Whatsapp Business seleccionará el mensaje que has establecido como predeterminado para que se lo mande a la otra persona por ejemplo si colocas gracias puedes responder de nada de manera automática el uso de catálogos es una de las cosas que brinda Whatsapp Business en ella puedes colocar las fotos de todos tus productos así como el precio de cada uno de ellos y por si fuera necesario el enlace en caso quieras que se efectúe un pago aunque se espera que en un futuro los pagos de Whatsapp también se hagan efectivos esta es una solución a ello si te gustó estas diferencias entre Whatsapp Business y Whatsapp normal dale manito arriba si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de youtube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!